Los viajantes Llegando a... El Sallet El Sallet Llegando a El Sallet El Sallet Mira que huertico más bonito aquí Con la verdad, esto es como Galicia Con la verdad es así Esto debe ser suja, ¿o qué? Yo no sé qué planta es esta Esto es ya suja Dame una vuelta ¿Qué le pones? Iba... ¿Sal? Un salto de Camp Valle Un salto de agua, ¿qué es? Ese de la bici iba con la lengua afuera Bueno, son cuatro días Despertar de que hemos estado una semana, ¿verdad? O sea, que sí Se ha puso la paliza ¿Qué no? Te lo estás pasando bien al final Se rompen las cámaras, se rompe todo Te cabreas, me cubreo, me escuto Pero luego me quedo, ¿no? No, no, no... En venta, publicidad que le pueda clavar ahí Mira que casi cabía aquí Estamos a un kilómetro de El Sayén A ver si nos sorprende este pueblo ¿Cómo los damos? El Sayén me suena como al Pirineo Ahora o no es No es Sayén, ya que llegó No, por eso no es Ahora lo deja acá arriba Por eso me he hecho seco Por eso no Es Sayén Mira, qué parraderas aquí para las vacas Con pastores Estos son pastores en el tiempo, ¿saben? Gire a la izquierda en El Sayén Bueno, acá hemos llegado Y no se ve nada del pueblo Esto sí que nos ha sorprendido, mira Que no hay nada, ¿eh? Pues sí, ahí nos... ¿Pero por El Sayén? Sí, míralo Aquí, el público, El Sayén El Sayén, mira Cuatro huertos aquí Mira, pues tiene iglesia ¿Dónde, eh? Allí El Sayén Pero la entrada será por aquí Aquí, aquí es la entrada Aquí El Sayén Al nuevo Cap World War Llegando a El Sayén Por la izquierda Entonces está más bajo Ah, no Esto es... Vamos a... Esto es una... Se les debe equivocar todo el mundo Finca particular Joder Suponía que el navegador me ha dicho Pues por dónde se entraba El Sayén Como no se entra para aquí O por un poco más... Camino rural Pues no sé dónde poner Entra El Sayén La Loi baja Vale Nada, que no tiene eso Fin del Sayén Fin del Sayén Fin del Sayén